No me lo creo, no me lo creo. Tú eres la chica esa que me hizo el baile de Tripper en la despedida de soltero de mi amigo. La que me hizo la posición de la chiva saltarín. Hey, este cuento te va a gustar, chequea. Eres el papá de uno de mis niños. En el supermercado había un hombre que estaba esperando en la cola para pagar. Y en esa cola también había una mujer que estaba bien buena, alta, morena y guapísima. Tú sabes una vaina. Y esta se le quedaba mirando hasta que la mujer le sonrió y lo saludó tímidamente. Hola amiguito, ¿cómo estás? A lo cual el hombre se quedó pensando. ¿Me estás saludando a mí? ¿De dónde conozco yo a esta mujer? El hombre allí con una cara de confusión y como la mujer le resultó familiar, el hombre le preguntó, Disculpa hermosura, nos conocemos de algún lugar. Y la mujer le respondió, Pues claro, tú eres el padre de uno de mis niños. Y el hombre se quedó en shock. Y ahí empezó a volverse loco pensando a darle vuelta al asunto, ya que a esta altura el hombre ya está casado y tiene tres niños y son con otra mujer. Total, que se le encendió el bombillo y le vino el recuerdo de una única noche que le fue infiel a su esposa. Y le dice a la muchacha, No me lo creo, no me lo creo. Tú eres la chica esa que me hizo el baile de Tripper en la despedida de soltero de mi amigo. La que me hizo la posición de la chiva saltarín. Santo mío de mi alma, que tú bailabas súper bien, claro. Después fuimos a tomarnos una cerveza y al final terminamos tú y yo en la habitación y me bajaste los pantalones y me tumbaste en la cama y jugamos al mete y saca, y jugamos al mete y saca. ¿Qué noche esa? Esa eres, te ves igual de hermosa. Y le dice la mujer toda confundida. ¿Qué es lo que usted dice, señor? Está un poco loco. Sí, yo soy la profesora de inglés de tu hijo. Por eso digo que tú eres el padre de uno de mis niños. Es que usted es idiota, ¿eh? Ah, 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 ok, ya, ya. Juancito y Josefina están acostados. Después de hacer el amor, Juancito le dice a Josefina. Oye, cariño, llevamos un año casado. ¿No crees que cuando hacemos el amor podría darte la vuelta? ¿No quieres que probemos por el otro lado? ¿Tú sabes qué tú dices? Oigan este cuento. Por el otro lado se llama. Estaba Juancito en la casa de su novia, Josefina, y su suegro, Pepe. Juancito, después de una tarde, un poco incómoda con su suegro, dice. Bueno, creo que ya es hora que me vaya, señor Pepe. Y mi Josefina, gracias por todo y buena noche. Hasta mañana. Entonces Josefina le dice. Adiós, mi amor. Nos vemos. Josefina se voltea y le dice a su papá. Papá, ¿qué te parece mi nuevo novio? ¿Te gusta? Entonces Pepe, el papá, le contesta a Josefina. Eh, ¿cómo que sí me gusta? Obvio que no. Es a ti que te tiene que gustar. Yo no soy gay. Quiero decir que si ves que es un buen novio pa' mí, papi. Mira, hija. Ese novio tuyo es un pervertido, oíste. Se le nota en la cara. Josefina se queda sorprendida y le pregunta. ¿Qué? Pero papá, ¿por qué tú dices eso? Juancito es muy buen muchacho. Me quiere mucho y me trata muy bien. Entonces Pepe, enojado, le responde. Tú no te das cuenta, hija, porque estás muy enamorada. Después de la noche de boda, si es que te casa con él, te dará cuenta de lo que te quiero decir. Sí, así que recuerda, si un día están haciendo el amor y él te dice que te dé la vuelta, niégate, niégate, niégate toda, por favor, oíste. Josefina con pena le responde al papá. Sí, papá, te haré caso y lo voy a recordar. Total, que pasa un año y Juancito y Josefina están acostados. Después de hacer el amor, Juancito le dice a Josefina. Oye, cariño, llevamos un año casado. ¿No crees que cuando hacemos el amor podría darte la vuelta? ¿No quieres que probemos por el otro lado? ¿Tú sabes qué tú dices? Josefina se indigna y le responde. ¿Cuánta razón tenía mi papá? Debí hacerle caso. Eres un pervertido, Juancito. Pasan tres años. Después Juancito y Josefina ya están casados y tienen un hogar. Entonces Juancito le dice a Josefina. Oye, cariño, ya tenemos tres años casados esta noche. Cuando lo hagamos, no quisiera probar algo nuevo. ¿Tú sabes? Tú te podrías dar la vuelta. No quieres hacerlo por el otro lado. ¿Qué tú dices? Josefina molesta e indignada de nuevo. Le responde. ¿Cuánta razón tenía mi papá? No me voy a dar la vuelta, Juancito. Eres un pervertido. ¿Cuánto? Pasan otros cinco años. Josefina está en el trabajo y llega Juancito. Se le acerca a su escritorio y le dice. Chequea. Oye, mi vida. Llevamos cinco años casados. Esta noche cuando lo hagamos, podría darte la vuelta. No quisieras hacerlo por el otro lado, ¿tú sabes? Josefina nuevamente molesta. Le responde. ¿Cuánta razón tenía mi padre? Él era un hombre muy sabio y me advirtió sobre todo esto. Ya te he dicho que no me voy a voltear. Eres un auténtico pervertido. Juancito, sorprendido, le dice. Pero, mi amor, ¿y es que acaso tú no quieres tener hijos? No, 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 no.